Todas tus expectativas, o eso dicen las noticias, se pierde nuestro eco entre las ventanas, y pasas de puntillas cada mañana. Estamos viviendo un momento único, una oportunidad que tenemos que aprovechar, y por eso a los formatos ya que están consolidados, como nuestro Festival Internacional de la Mar de Músicas o el Festival de Jazz, hemos generado otros contenidos y otros festivales que sin duda están dando de qué hablar, y que se van a consolidar en nuestra ciudad, como es el Festival Rock Imperium, de hecho una de las bandas, el URE, va a estar presente en la próxima edición del Festival Rock Imperium, después de darlo todo y triunfar en otras citas nacionales, como por ejemplo Ed McCool, en Madrid, y Hombre Tuerca, también Adiós Noviembre, y por supuesto los Loris, o Lorimeries, conocidos por todos los que le seguimos, los que hemos bailado y cantado sus canciones en diferentes festivales, tenemos una oportunidad más para verlos en la región, y en esta ocasión va a ser en Cartagena, y con motivo de las fiestas de cartagenses y romanos. Yo creo que se ha hecho un grandísimo trabajo por parte de la Federación de Tropas y Legiones de Cartagenses y Romanos, de toda su directiva, y por supuesto de Estrella de Levante, en tan poco tiempo, yo recuerdo que hace menos de tres meses estábamos en el Teatro Romano firmando el convenio, o avalando a la presidenta del puerto y el equipo de gobierno del ayuntamiento, ese convenio entre Estrella de Levante y las fiestas, son muchos años los que lleva Estrella de Levante detrás de apoyar nuestras fiestas. Dentro de muy poquito, en la fachada marítima, el próximo 8 de septiembre también va a tener un acontecimiento único, que es la primera fase de la recuperación de la fachada marítima, que está desarrollando la Autoridad Portuaria, junto con el Ayuntamiento de Cartagena, con la inauguración además de los locales comerciales de la mano de Alviento y de Alfonso Torres. Posteriormente seguiremos avanzando también con el del Grupo Zamora, en la antigua Cámara de Comercio, y creo que Cartagena está experimentando esa gran transformación que todos deseamos y queremos para nuestra ciudad. Hoy es para Cartagena y Romano un día importante, presentamos el primer festival Cartagena y Romano Estrella de Levante, con esa denominación, de la mano del Ayuntamiento de Cartagena, con comunidad autónoma, con todos, y todos los demás patrocinadores que se suman a esta iniciativa. Y este año hemos apostado, como veis en el cartel, por algo un poquito más grande, algo que yo creo que va a llenar, que va a estar muy bien, es una apuesta arriesgada, pero sabemos que va a ser un éxito seguro. Las entradas son a 10 euros, no puede ser un concierto gratuito, muchas veces hay que pensar que esa entrada, el que la vea, sabe que va a una subvención importante detrás, se ha puesto dinero detrás, 10 euros es una cosa simbólica, simplemente por los gastos que conlleva la gestión de esa entrada, prácticamente. Entonces, hemos visto todas las horas y media fuera de aquí, por 40 y 50 euros, 35 euros, ahora nadie puede decir que 10 euros no es un concierto gratuito, para nosotros sí lo es. Es un placer volver a estar con este día de Levante en Cartagena, y con Cartagena y Romanos más todavía, en estos dos meses frenéticos que hemos tenido, de trabajo conjunto. Nuestra idea principal conjunta era hacer un festival, coincidiendo con las fiestas, y en dos meses hemos conseguido, creo que, un cabeza de cartel importantísimo. Hay dos, tres grupos ahora mismo a nivel nacional que están como Lori Meyers, por tanto, estamos hablando de un cabeza de cartel nacional en el mundo de la música principal. Este festival es el primero, ya os decimos que en dos meses de trabajo y con el verano en medio, hemos podido hacer este cartel, con tres grupos cartageneros importantes, que, como ha dicho Chiqui, están creciendo, y que para nosotros también es parte esencial de todo lo que hacemos en nuestros patrocinios musicales, acompañar a los grupos, darles oportunidad y crecer con la música, que al final, pues Murcia, Cartagena, nos hemos convertido en un epicentro de actividades culturales y musicales, que para nosotros es importantísimo.